Hoy presentamos Nada, de Jane Taylor, capítulo 21. Fue un gran museo de Nueva York el que decidió el asunto. Su nombre estaba formado por unas cómicas abrevetoras que sonaban algo que un niño no podría pronunciar con claridad. Aunque el nombre sonara a Tuemes, selló el rabioso debate de una vez por todas. Nos ofreció tres millones y medio de dólares por el montón de significado. De pronto, todos supieron que el montón de significado era una obra de arte y que solo ignorantes no iniciados podían sostener lo contrario. Incluso el crítico de arte de la prensa de la costa oeste se retractó y dijo que, después de mirar ese montón con más detenimiento, vio que era, con todo, casi genial y quizás un exponente de una interpretación nueva y original del sentido de la vida. Resultaba que la primera vez solo lo había visto de frente, escribió. Tres millones y medio de dólares era mucho dinero. Pensamos sin realmente tener precisa conciencia de la enorme suma. A través de un abogado contratado para representarnos, insistimos en que el precio del montón de significado era tres millones seiscientos mil dólares. Nunca hay que vender más baratos y se puede vender más caro. Si al final pedimos tres millones seiscientos veinte mil dólares, un extra para pagarle a la iglesia por un Jesús crucificado nuevo, ¿por qué ese ya no podíamos devolverlo? El museo aceptó. Y así quedó la cosa. Solo quedaba pendiente acordar una fecha para que se llevaran el montón de significado. Hubo que arreglar muchos papeles y permisos para que el montón pudiera sacarse del país. Pero mientras tanto, a pesar de lo insólitamente fría que fue aquella primavera, los componentes corruptibles se deterioraban muy a prisa y cada día que pasaba, el museo se puso al fin de acuerdo consigo mismo en que se fuera el 8 de abril, cuatro semanas y media después de la fecha en que se acordó. Entonces, la gente del museo y sus abogados abandonaron Thaering, y con ellos la prensa mundial, entre ellos nuestra prensa nacional. Thaering volvió a ser la ciudad que siempre había sido. Aburrida. Más que aburrida, aburridísima. Fue muy estrambótico. Habíamos hallado el significado y con él el sentido de todo. Todos los expertos sabidos y por haber declararon lo magnífico que era nuestro montón de significado. Un museo americano pagaba millones por él. Y aún así, parecía que ya no interesaba a nadie. No lo entendíamos. O el montón tenía significado o no lo tenía. Y habiéndose puesto de acuerdo todo el mundo en que lo tenía, no podía ahora dejar de tenerlo. Íbamos y veníamos de las escuelas sin la presencia de una sola cámara ni de un solo periodista. Nos fuimos a la cerrería. El montón de significado no había cambiado en nada, ni se notaba que se habían sacado del resquebrajado ataúd los restos del pequeño Emil y se había depositado en un nuevo ataúd que fue enterrado. Y ahora, se resquebrajaba bajo la tierra como el primero. Nada había cambiado. Que el montón pareciera haber disminuido tenía que deberse exclusivamente a una alucinación, ¿verdad? Por otro lado, era un hecho consumado el que, enero, con toda la fama y el significado consiguiente, quedaron barridos de pronto en la primera semana de marzo. A Pyr Anthem le divertía. El significado es significado, por tanto, si en verdad lo hubieran hallado, seguiría teniéndolo. Y la prensa de todo el mundo seguiría estando aquí para intentar descubrir en qué consiste, pero la prensa no está aquí. Por tanto, sea lo que sea lo que han hallado, no es significado, porque este por supuesto no existe. Intentamos hacer como si tal cosa, andando con la cabeza bien alta y sintiéndonos importantes, algo y alguien. Al principio, nos resultó tan bien que casi nosotros mismos llegamos a creerlo. Ayudó un poco la relectura de muchos recortes de prensa pegados en una libreta apropiada para el caso, y volver a ver las filmaciones de los videos. Después, fue como si los recortes palidecieran y las entrevistas se convirtieran en comedias gastadas. Entonces, Pyr Anthem tuvo la jugada más y más fácil. La duda se apoderó uno a uno de nosotros. Era traición. No lo comentamos entre nosotros. Solo se notó en la forma en que desapareció la sonrisa de nuestras caras, y fue reemplazada por una máscara parecida a la de los adultos. Eso nos revelaba, tal vez, con demasiada claridad, que quizá no hubiera mucho que importara. Sophie era la única que resistía, y al final, su rostro pálido y sus ojos encendidos eran lo único que nos impedía darnos por vencidos. Era lo único que impedía darle la razón a Pyr Anthem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!